Hace miles de años, la humanidad se encontraba en un periodo de guerras. La gente se mataba entre sí por diferencias étnicas, ideológicas y religiosas. Entre las diferentes razas conocidas en ese momento, estaba el Imperio de Mare, el Imperio de Herdia, el Medio Oriente y los Asiáticos o Clan del Este, año registrado como 1005 antes de la era actual. Alguien una vez dijo que cuando la humanidad tuviese un enemigo en común, se unirían y dejarían las peleas en el pasado. Esta persona fue Ymir Fritz, la cual, según la historia contada por el Imperio de Mare, hizo un trato con el demonio de la tierra para obtener el poder de los titanes. A partir de eso, el Imperio de Herdia dominó el mundo aplastando a sus enemigos, el Imperio de Mare, y comenzó una limpieza étnica conocida como la Eugenesia en todo el mundo. Año 992 antes de la era actual, Ymir Fritz, 13 años después de adquirir el poder de los titanes, divide su alma en 9 partes, creando a los 9 titanes cambiantes, dejando a cargo de todos el llamado titán fundador. También comienza la maldición de Ymir, la cual dicta que todos aquellos que reciban el poder de uno de los 9 titanes, vivirán solamente 13 años portando dicho poder, de lo contrario, morirán, y ese poder renacerá en un niño ardiano al azar. Durante los próximos 1700 años, el Imperio de Herdia con el alma de Ymir dividida en 9 partes y 9 personas diferentes, los cuales serían conocidas como las familias reales. Ellos dominarían el mundo, con el titán fundador a la cabeza y la raza de los serdianos, por medio de la ya mencionada Eugenesia, se iría separando del resto. Aunque también se cuenta que los serdianos que invadían otras tierras tenían hijos serdianos con gente de otras razas para seguir extendiendo la suya. En algún punto de esos 1700 años surgen los Ackermann, descritos como un subproducto de la ciencia desarrollada en esos años, la ciencia titán. Los mares describen esta época de 1700 años como los años oscuros, los cuales jamás olvidarían, año 735 de nuestra era. La gran guerra de los titanes llega a su fin, no se sabe cuánto tiempo duró, pero fue comenzada cuando el rey Fritz, número 145, portador del titán fundador, heredó su poder. La gran guerra de los titanes fue comenzada por otra de las familias reales que poseía un poder titán, esta familia tenía el nombre de los Tiber y tienen en su posición al titán Warhammer o Martillo de Guerra. Se sabe que el caído imperio de Mare también comenzó a provocar esta guerra, también que 6 de los 9 poderes titánicos apoyaban a Mare y estaban a su disposición. Esos poderes eran el titán bestia, titán blindado, titán colosal, titán cuadrúpedo, titán mandíbula y titán hembra. El poder del titán atacante se mantuvo oculto de alguna manera, ya que no apoyó al rey Fritz, pero tampoco estaba de acuerdo con Mare o Tiber. Año 738. Se tiene registro que a partir de esa época los titanes no cambiantes comenzaron a abundar en la isla paraíso. Año 745. El rey Fritz número 145 se traslada al centro de la isla paraíso, dejando aparte de su familia real de los Fritz en el continente ahora dominado por Mare y los 6 poderes titánicos a su disposición. La familia de los Tiber que comenzaron la gran guerra de los titanes se declaran como neutrales una vez que el rey Fritz abandona el continente de Mare. Los Tiber toman una posición de respeto en todo el mundo, a pesar de ser herdianos. No como los herdianos que el rey Fritz número 145 no pudo llevarse a la isla paraíso. Se quedaron en el continente de Mare para formar parte de su ejército, servir como materia orgánica para los titanes y portar a los 6 titanes cambiantes, ya que solo los que tengan sangre herdiana pueden recibirlos. Dejaron a varias familias establecerse en guetos, donde se reproducían y cada cierto tiempo, 13 años, escogían a niños sanos para que sean los próximos guerreros titanes cambiantes. El rey Fritz se llevó a una cantidad inmensa de herdianos, Ackerman y asiáticos a la isla paraíso. También creó con su poder a miles de titanes colosales, los cuales se ordenaron en círculos creando las tres murallas por medio del endurecimiento, María, Ros y Sheena, las cuales presuntamente serían los nombres de sus hijas o descendientes. Una vez creadas las murallas, el rey Fritz número 145 borró las memorias de todos los herdianos, haciéndolo es creer que eran todo lo que quedaba de la raza humana. A los únicos que no pudo borrarles la memoria fueron a las familias que tenían sangre real como él, los cuales formaron la cúpula de la realeza que tomaba casi todas las decisiones. Por último, el rey Fritz envió un mensaje al continente de Mare, no se atrevan a molestarnos o los miles de titanes colosales de los muros, aplastarán todo sobre esta tierra. Y se cambió el apellido de Fritz a Reis, dejando a alguien falso en su lugar para toda la gente de los muros, los reis se mudaron al campo. Año 748, le llegó el momento al rey Fritz de pasar su poder, se dice que fue alguna de sus hijas, lo único que se sabe de este acontecimiento es que entró en contacto de alguna manera con el titán fundador, para que todos sus descendientes a partir de entonces compartan su ideología de estar en armonía y paz, además de silenciar a todos los que intentasen hablar acerca del mundo exterior, asesinándolos, apagando la llama de la curiosidad humana, eliminando desde libros de texto y personas para que esta información sea olvidada gradualmente de la memoria de la humanidad. Año 778, se lleva a cabo una misión de la legión de reconocimiento fuera de los muros, quizás la más importante de todas, donde con un equipo mecánico innovador por parte de Ángel Antoniel, se intenta matar a un titán por primera vez, aunque se terminó logrando de la manera más inesperada, con el sacrificio de un soldado de nombre Sol Hume, que terminó matando a un titán por primera vez. Año 785, más allá de los muros, en el continente de Mare, unos revolucionarios de Herdias son encontrados por Mare y enviados a la isla Paraíso para ser transformados en titanes no cambiantes. El objeto de culto de estos revolucionarios era Emir, la cual comenzó un periodo de 60 años en esta forma, ella lo describe como una pesadilla que simplemente no se terminaba. Año 790, el protagonista del spin-off, Before the Fall, utiliza el equipo de maniobras tridimensionales, ayudando a su desarrollo, ya que no se movía en tres dimensiones como la serie original. Llevó trabajo y esfuerzo por parte de un herrero de un hombre Xenophon, pero se logró mejorar el equipo hasta lo que vemos actualmente. Año 813, durante este periodo es la juventad de Rod y Yuri Reis. Rod se caracterizó por reclamarle a su padre, el señor Reis, que con su poder del titán fundador elimine y libere a la humanidad de los titanes. El padre de Rod lo encerraba y le hacía creer que nadie compartía su ideología. Año 815, en este año ocurrieron dos eventos importantes, uno afuera del muro y otro dentro del muro. Al padre de Rod y Yuri, el señor Reis, le llegó la hora de heredar su poder a uno de sus hijos. A pesar de que Rod era el hermano mayor, fue Yuri quien decidió recibir y alojar al titán fundador en su cuerpo, prometiéndole a Rod que no se dejará vencer por los fantasmas e ideologías del pasado y que rece por él. Cuando Rod vio a su hermano salir del titán fundador, lo recibió en brazos, pero se dio cuenta al ver sus ojos que no podría cumplir la promesa que le había dicho. Y así, Yuri siguió la ideología del primer rey, el rey Fritz, afuera de los muros. Un pequeño grisa Jaeger sale con su hermanita, Faye Jaeger, del gueto olivario, con el fin de ver un planeador. Son encontrados por dos agentes de la seguridad pública de Mare, Krauss y Eren Kruger. Eren Kruger, siendo un hirdiano infiltrado como alguien de Mare, él pertenecía a un grupo conformado por la parte de la familia real Fritz que se quedó a sufrir al continente de Mare. Ellos poseían el poder del titán atacante oculto hasta ahora y dado por perdido. Krauss se encargó de assassinar a Faye, dándose la de comer a los perros. Eren Kruger vio algo en el pequeño año grisa al momento de recibir la noticia del fallecimiento de su hermanita, haciendo que Eren Kruger lo tenga en cuenta para planes futuros. Año 817. Eren Kruger, en realidad Eren Fritz, ya que poseía sangre real, recibe por parte de su culto secreto el poder del titán atacante. Este culto tenía como meta ir a la isla paraíso y recuperar el poder del titán fundador. Para ello tenían un plan similar al que tendría Mare años después, infiltrar a alguien. Año 820. Un joven Kenny Ackerman acude a visitar a su abuelo moribundo con dos objetivos. Comentarle que ha encontrado a Kushel, la madre del capitán Levi, y saber la verdad de las cosas. ¿Por qué el clan Ackerman fue eliminado? El abuelo en sus últimos momentos le revela a Kenny que el rey Fritz, al querer guardar los secretos del pasado, eliminó a todo el clan de los Ackerman, los cuales son inmunes a que les borren la memoria por parte del titán fundador. Año 821. Kenny Ackerman con sed de venganza decide ir en busca del rey de los muros, en este caso Uri Reis, al cual intercepta en un carruaje junto con su hermano Rod. En un principio, Uri decide matar a Kenny, pero al entrar en contacto con él se da cuenta de su sangre a Ackerman y le pide perdón por todo lo que han hecho sufrir a su familia a lo largo de las generaciones, ofreciéndole ser parte de su causa y hacer del mundo dentro de los muros un paraíso y un lugar mejor. Kenny acepta y se vuelve a sus propias palabras el perro faldero de los reis, pero también amigo de Uri. Días después va a la ciudad subterránea en busca de Kushel Ackerman, la cual se encontraba muerta, pero dejó un hijo, el capitán Levi, el cual es criado por unos años por Kenny. Levi se vuelve fuerte e independiente después de unos años de entrenar y golpearse con borrachos y es abandonado en la ciudad subterránea por Kenny. Año 822, Grisha Jaeger hereda el hospital de su apá, pero es persuadido por uno de los llamados Reavivadores de Herdia, dirigidos por Eren Kruger, bajo el alias de El Búho. Los Reavivadores le revelan a Grisha como murió su hermanita Faith, haciéndole parte de su grupo enseguida. Poco después se convertiría en líder de este grupo de Reavivadores, ahí mismo Eren Kruger o El Búho enviarían a una chica llamada Dana Fritz al grupo de Reavivadores de Herdia. Año 823, Dana Fritz y Grisha Jaeger adquieren matrimonio y tienen un hijo de nombre Sig Jaeger. Grisha describe al niño como alguien con la sangre de reyes que los guiará a la victoria. Año 829, en el seno de la familia real de los reis, nace Frida Reis. El ejército de Mare convoca a todos los herdeanos en su gueto para pedirles que todos aquellos que tengan hijos sanos entre 5 a 7 años los enlisten para ser enviados y aprobados para recibir a uno de los 6 poderes titánicos de Mare. Grisha y Dana escuchan esto y proponen enlistar a su hijo Seke para adquirir un poder titán y luchar por Herdia. Año 830, cuando Seke cumple 7 años delato a sus padres al ejército de Mare, haciendo que ambos, Dana y Grisha, sean llevados a la frontera a ser transformados en titanes junto con los demás revolucionarios de Herdia, entre ellos Grise, quien parece estar conectado con Falco y Colt. Todos los revolucionarios junto con Dana son transformados por agentes de la seguridad pública de Mare, entre ellos Krauss, que asesinó a Fey Jaeger años atrás, hasta que Eren Kruger revela que es el búho, empujando a Krauss a su muerte, y decide transformarse en el titán atacante para asesinar a todos los agentes presentes de la seguridad pública de Mare, y hacer el ritual de pasarle el poder a Grisha Jaeger. Eren Kruger, ya débil y desgastado por el poder, le habla a Grisha, le pide que siga el plan de recuperar al titán fundador en los muros. Antes de que Eren Kruger le herede su poder a Grisha, tiene una conexión espaciotemporal con Eren Jaeger, el sucesor del titán atacante y fundador en un futuro que no se ha revelado en el manga. Eren Kruger menciona a Armin y Mikasa varios años antes de que ellos nazcan. Grisha llega a las afueras del Muro María por el poder de Eren Kruger, y es encontrado por un soldado de la legión de reconocimiento de nombre Kate Shadis. Después de ser procesado un rato, Hannes y Shadis deciden dejarlo ir. Kate le lleva a un bar donde conocería a Karla, su futura esposa, de la cual Shadis estaba enamorado. Año 831. Una enfermedad infecciosa ataca el distrito de Shigansina, afectando a la mayoría. El Dr. Jaeger encuentra una cura, y es ahí, después de salvar a Karla y su familia, que Karla se enamora de él. Año 863. Nace Rainer Brown de la unión de un cocinero de Mare, John Erdiana. Año 844. Karla y Grisha Jaeger adquieren matrimonio. Roth comenzaría su aventura con su sirvienta, Alma Lenz. También nacen Bertolt Hoover y Annie Leonhardt. Año 835. Nace Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlette. Año 840. En el continente de Mare, comienzan las pruebas de los niños erdianos aspirantes a ser guerreros elegidos para recibir un poder titán. Sieg Jaeger es conocido como el Hijo Milagro o Chico Maravilla, y líder de estos niños. De todos los niños aprueban Annie Leonhardt, Pic, Porco Galliard, Marcel, Rainer Brown y Bertolt Hoover. Eren conoce el mundo exterior gracias a un libro que tenía ARMY. Año 841. Kenny Ackerman va a visitar a su amigo Uri Reis, el cual se nota viejo y desgastado por el titán fundador. Uri habla con Kenny diciéndole que a este mundo no le queda mucho para ser destruido, y que le dará el poder a uno de los hijos de Roth. Kenny comienza a tener curiosidad acerca del poder. Kenny Ackerman y los demás altos miembros de la policía militar central, como dije el Sanes, encargado de asesinar al señor Smith, padre de Erwin Smith, por hablar de más acerca del origen de los titanes, acuden a un culto secreto donde Uri Reis habla acerca de los ideales del primer rey. Año 842. A la edad de 15 años, Frida Reis es elegida para ser la sucesora del titán fundador, prometiéndole a su padre, Rothen Reis, que no se dejará vencer por los fantasmas del pasado. Después de heredar al titán fundador, Frida, al igual que todos, recibe el conocimiento de las condiciones del mundo, adoptando la ideología de no pelear ni liberar a la gente de los muros. Frida comienza a impartir unas pláticas al selecto grupo de personas donde se encontraba Kenny Ackerman, hablando acerca del amor y la paz entre humanos. Posteriormente Kenny Ackerman es asignado como capitán de la policía militar central. Durante el tiempo siguiente a que Frida adquiere el poder del titán fundador, visitaría a su hermedia hermana, Historia Reis, en el establo de sus abuelos, enseñándola a leer y diciéndole que tiene que ser una buena chica en un mundo lleno de dolor y miseria. Año 844. Los padres de mi casa Ackerman son asesinados por unos ladrones y es adoptada por el Dr. Jaeger y su familia. Levi Ackerman es un adulto ya. Debido a rumores, es reclutado por Ergun Smith y Mike para formar parte de la legión de reconocimiento, junto con sus compañeros Farland George e Isabel Magnolia. Tristemente ellos terminarían muriendo, pero esto reforzaría a Levi a servir a la humanidad. Año 845. En el continente de Mare, los guerreros elegidos reciben sus poderes titánicos. El único que no recibe ninguno es Porco Galeard. La distribución queda de la siguiente manera. Los titanes que no irán a los muros al principio. Pic, titán cuadrupedo. Sieg Jaeger, titán bestia. Los titanes que atacarán los muros y se infiltrarán. Rainer Brown, titán blindado. Bertolt Hoover, titán colosal. Annie Leonhard, titán hembra. Marcel, titán mandíbula. Durante la misión, en un descuido, Ymir adquiere al titán mandíbula y regresa a su forma humana 60 años después, gracias a un descuido de los guerreros. Eren tiene un sueño extraño con el futuro y es despertado por mi casa. Kate Shaddis renuncia a su puesto como comandante de la legión de reconocimiento y le deja el puesto a Ergun Smith. Grisha llega y revela que existe un sótano donde se encuentran los secretos de los titanes. El titán colosal rompe la muralla del distrito de Shigansina. Los titanes son atraídos por el titán hembra dentro de las murallas. La madre de Eren es devorada por la anterior esposa de Grisha, Dana Fritz, en su forma titán. El titán blindado rompe la muralla María, haciendo que la humanidad pierda gran parte de su territorio. Grisha Jaeger le pide a Frida Reis que por favor luche para salvar a la humanidad, pero ésta se niega, dando lugar a una batalla. Batalla entre el titán fundador y el titán atacante, de la cual resulta victorioso Grisha Jaeger. Todo esto debido a la falta de experiencia de Frida. Todos los hijos de Rod, junto con su esposa, son asesinados por Grisha en su forma titán. Únicamente logra escapar Rod Reis. Grisha posteriormente va al muro Rose, donde se encuentra con Shaddis y Eren, quien le informa que Carla fue devorada, a lo que él decide pasarle el poder del titán atacante y fundador a su hijo, junto con la llave que abre el sótano de su casa, pidiéndole que vaya a ir recuperando la muralla María. La madre de Historia Reis es asesinada por Kenny, el destipador y sus hombres de la policía militar central. Dejan viva Historia cambiándole el nombre a Crystal Lenz. Año 846, ante la crisis de comida, muchos refugiados, menos niños y algunas mujeres, son enviados a una misión para recuperar la muralla María. Esta fue una fachada del gobierno para poder resolver la crisis de comida que había generado tener tantos refugiados. Año 847, Eren, Armin, Mikasa, Rainer, Bertoliani trabajan en las tierras para cosechar. En el transcurso de ello, Rainer, Bertoliani colocan en sus papeles que son originarios del sur de Shigansina, de un pueblo del cual casi nadie sabía el nombre, pero solo sobrevivió un hombre que terminó suicidándose en circunstancias extrañas. Annie se infiltra en los muros, en el muro Rose, averiguando información, ya que ella, al ser mujer, puede entrar. Mientras tanto, Rainer y Bertol siguen trabajando la tierra. Se dan cuenta que el rey Fritz es falso y todo es una fachada para ocultar a la verdadera familia real. Toman la decisión de entrar al ejército. Eren, Armin y Mikasa también deciden entrar al ejército. La generación de reclutas 104 es recibida por Kate Shaddis. En algún punto del año 845 al año 850 se unen a la legión de reconocimiento Peter Arral, Gunther, Auro y Erd. Año 850. La tropa de reclutas 104 se gradúa, quedando en el siguiente orden. Primer lugar, Mikasa Ackerman. Segundo lugar, Rainer Brown. Tercer lugar, Bertolt Huber. Cuarto lugar, Annie Leonhardt. Quinto lugar, Eren Jaeger. Sexto lugar, Jan Kirstein. Séptimo lugar, Marco Bott. Octavo lugar, Connie Springer. Noveno lugar, Sasha Rouse. Y décimo lugar, Crystal Lens. Música 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 Amén.